Si te contara de como se empala, yo solo de cara esa mierda patina Sale muy mala la vida, que tramas a las que la cagas, te vimos, venene Ni se compara, te escucho y no cala, la cosa está mala, no hay cura pa' mi Esto es España, tortillas de papa, te ñapas las chapas y el cobre pastillí Sé que es complicado, sé que no hay salida, aquí todos poco, aquí todos miran Pide demasiado, paga lo que aspiras, tiene la visa manchada con polvo de tiza Sé que no me callo, por eso critican, yo no ando pegado, ando en las siete dinamitas Pipica, si te vas penita, si te quedas cállate la boca y siéntate que se complica Las manos chatas a la espalda en el cuello, Cristo queman sus demonios pa' olvidarse de los hechos No has visto, todo lo que cuentas en tus textos, muy guapo ese circo de payasos que te has hecho Los que buscan pan o dinero, barras de cantero, no la ponen fácil en el juego Pero desde abajo veo todo lo que quiero, se hace más difícil si me esquivas cuando llego Yo que busco pan desde enero, huesos del puchero, más duro que el toro del urujo demo Vengo con el hambre de los niños del recreo, desde que nos llamo no nos vemos, pero bueno Si te contara de como se embala, yo solo de cara esa mierda patina Sale muy mala la vida que tramas, a las que la cagas te vimos, me nene Ni se compara, te escucho y no cala, la cosa está mala, no hay cura pa' mi Esto es España, tortilla de papa, de ñapa la chapa y el cobre pa' titi La mano se ataca, la espalda en el cuello cristo Sé que no me callo, por eso critican, yo no ando pegado, ando en la 7 dinamito